Bueno, Johnny, se sacaron un rival como Barrio Parque de encima, y con un juego con muchísima efectividad. Pero, ¿qué más hubo, aparte de los altos porcentajes de ustedes? La verdad que sabemos que Barrio Parque es un rival muy duro, lo demostró. No se rindió hasta el último minuto y, bueno, eso tuvimos un gran juego, pero estuvo todo en la entrega de todos los jugadores. Sabemos que se ha intenso los 40 minutos para poder liquear la serie, y, bueno, así fue, así se vio en la cancha, la entrega de cada uno de los jugadores. Así que, muy contento. No sé quién salió el goleador, jugamos muy bien, nos partamos la pelota, y cuando jugamos así es un rival muy difícil, así que ojalá podamos mantener esa dinámica. Y, bueno, ahora descansar porque estamos muy cansados. Fue una serie muy dura, así que, bueno, contento por el triunfo. Partiendo de la premisa que ningún partido es igual a otro, el primero ustedes tuvieron que seguir a un suplementario, hoy lo ganaron bien, y el arranque ese furioso, con altos porcentajes, con una efectividad muy alta, también los ayudó para que ustedes puedan relajarse y jugar mejor. Nosotros sabíamos que teníamos que entrar en defensa mucho más duro que el primer partido, porque si entrar dormido con un rival así, que tiene grandes jugadores, es muy difícil mantener un buen partido, así que entramos muy enfocados atrás, y cuando estamos bien atrás, en ataque las cosas son más fáciles, así que creo que esa fue la clave. Esta fue una de las mejores actuaciones que vos considerás que tuvo Ameguino en la temporada. ¿Va apareciendo el equipo? ¿Es lo que ustedes están esperando? Sí, creo que fue la mejor versión que duró más tiempo, porque quizás a veces en los partidos de los 40 minutos tenemos 20 minutos muy buenos, y 20 minutos que no nos salen las cosas como queremos, pero bueno, eso es mérito del rival, de los rivales, así que creo que esta vez pudimos imponer nuestro juego. ¿Y el equipo ya está, considerá que ya está acoplado, que lograron lo que ustedes estaban necesitando? Estamos trabajando día a día para lograr estar a este nivel, así que creo que con esta fase y ganándola así, creo que eso es un ánimo muy bueno para poder seguir de esta manera. ¿Cuál es el plus que le ha dado a Mencilla? Bueno, el plus que muchas cosas, atrás, adelante, un jugador muy completo, un jugador que es determinante en la liga y para nosotros es sumamente importante, así que muy bien, pero bueno, están todos los chicos en gran nivel, la Auti, Juan, el Zengue, así que el Joaquín Olinotti, así que estamos muy contentos por el equipo y espero la podamos seguir así.